¡Suscríbete! 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 Toge de Maru Este esférico Pokémon con cierta caracterización Como un puerco spin Llega a ser aún Más caótico Pues su tipo es eléctrico y acero Y además tiene una habilidad Llamada Frenzy El cual incrementa Perdón, el ataque especial a ser Activada, aunque su método De activación todavía es desconocido Y podemos Nos puedo decir que es Como así como Tipo más parecido a Al Pachirisu Por así decirlo, pero vamos Está bastante guay este también, vale Luego os puedo decir que el siguiente se parece Sobre todo más a un ladrillo, vale Pero no, es Char Bajau Este pequeño es de tipo bicho y de tipo eléctrico A pesar de su apariencia de ladrillo Muchos dicen que se parecen también A un autobús según como lo ven Os puedo decir que será un buen escudo O atacante, vale Su combo de ataques es como garbántula Pero en pequeño, vale Sin embargo su apariencia parece muy inofensiva Pero os puedo decir Que bueno, aunque se vea así Pero os puedo decir que más o menos Si este es el pequeñito y tiene Un tipo de combos de ataques, vale Como garbántula Os puedo decir que puede ser Cuando evolucione Si tendrá evolución por supuesto Que serán los tipos Caterpie, los Weedle Y cosas de esas que tendrán varias evoluciones Os puedo decir que puede que sea Así un poco feo ahora Luego a lo mejor puede que sea Tenga más feo o más bonito Por así decirlo En el estilo Pero bueno, os puedo decir que a lo mejor Todos estos nos necesitan Tener absolutamente mucho más, vale Solo la apariencia, algún ataque y eso Y como se mueven en el juego Pero luego a lo mejor El que vemos más feo y más inofensivo Luego es más útil Que un Talonflin que hemos estado hablando antes Luego tenemos, os puedo decir Que este evoluciona en Bicavolt Así que os puedo decir que Bicavolt Vale, es el siguiente Pokémon que aparece un nuevo Es su evolución Y no debe tomarse No debe todavía Juzgarse o por así decirlo Sus tenazas pueden generar cantidades Grandes cantidades, perdón De energía eléctrica Y sus ataques llegan a ser Bastante violentos Os puedo decir que este también es tipo Bicho y eléctrico Así que debemos tener cuidado De no jugar todavía A su pequeña A la pre-evolución Por así decirlo Al ladrillo O como queréis llamarlo Pero bueno Ya sabéis que se llama Charjabug Y os puedo decir que también se ha desvelado Otro Pokémon más Ya no sé cuánto llevo Ni 5 ni 6 Ya no lo sé cuánto llevo Os puedo decir que hay otro Que se ha ya desvelado Y es Tapacoco Es un poco Los nombres son un poco raros Hasta nos queramos todos Hacernos a la idea Pero bueno Es un Pokémon eléctrico Con una apariencia de Totem Por así decirlo O llamado Kitty No sé cómo se llaman Los Totem En Hawái Y que suelen ser siempre venerados Como dioses En su cultura Vale Esto en Hawái Porque ya sabéis como Alola Está basada en las islas De Hawái Os puedo decir que su habilidad Es Electric Maker Y os genera un campo De electricidad automático Al ser expuesto en combate Y también el ataque Que se ha visto Es Natural Fury Que llega a ser también Demasiado violento Según se ve en el propio trailer Que bueno El trailer lo tendréis en la descripción Estaréis viendo imágenes Así que no os preocupéis Que lo tendréis todo en la descripción En el vídeo Y si queréis decirme algo Me lo dejáis en los comentarios Que yo siempre os contesto Os puedo decir Bueno El trailer se desveló Unas horitas También un poco También Se ha desvelado En algunas cositas más Vale Y os puedo decir Que es en este Las cositas estas Que han salido antes Vale Pues estos Pokémon Se desvelaron antes Que salieron en el propio trailer Puedo decir Que sin querer Un trabajador ruso Que estaba allí Pues directamente Por accidente Directamente Desveló la información Antes de que lo saliera Por ahora Estos 7 Pokémon Que os acabo de presentar Ahora Son los primeros Que se fueron presentando Pero no os preocupéis Que aparte de esto Hay otro más Vale Que se desvela Un nuevo Pokémon más Seguida son 8 nuevos Pokémon más Los que ya teníamos Del vídeo anterior Ya son muchísimos Pokémon Y os puedo decir Que durante la Expo de Japón El Yunichi Masuda Ya sabéis Que era el invitado Así especial Por así decirlo Vale Era el El invitado de honor Vale Ha desvelado Un nuevo Pokémon Que os puede decir Que nos puede causarnos También bastantes Dolores de cabeza Se llama Salandit Sí Lo he dicho bien Este pequeño Es como el primer Pokémon Os puede decir De tipo fuego Y venenoso Cuya habilidad Corrosión Permite que todos Los Pokémon Sean envenenados Y os puede decir Que así es Incluyendo los tipos Aceros Y otros venenos También pueden ser envenenados Con esta habilidad Los Salandit Pueden generar gases tóxicos Junto con flamas Que comienzan Desde su cola Pero tenemos que tener cuidado Ya que estos mismos gases Son de aroma dulce Así que podemos correr peligro Ya que esto hace Que se maren Los Salandit Difieren entre machos y hembras Ya que las hembras Liberan no solo El gas tóxico Sino que también Feromanas Peligrosas Que atrena todo macho De la especie Incluyendo los entrenadores Esto es un pequeño dato curioso Que me encontré En la página oficial De Pokémon No me la acabo de inventar Pues acaso Alguno lo piensa Y bueno ya sabéis Os dejaré también El tráiler De este nuevo Pokémon Que se desveló En la Expo Japan De París Que estuvo Este evento Fue el 7 de Julio Bueno duró 4 días 7, 8, 9 y 10 Entonces estuvo Como ya he dicho Junishima Suda Como evento Invitado Como persona invitada El cual Pues al estar invitado Va a ser dar Una clase magistral Ese mismo día A las 12 y media A ver si que era Pues directamente También nos desveló Este nuevo Pokémon Os puedo decir Que ya son 8 nuevos Pokémon Más Por así decirlo Desvelados Y para mi El que más me ha gustado Es como el ratoncito Tipo el De color amarillo No me acuerdo el nombre Así que bueno Ese es como el que más Me ha gustado Todos estos Bueno el que menos El pez Que es el que yo creo Que menos nos ha gustado Incluso el gusano Ese que parece más Tipo ladrillo Tipo autobús Ese tampoco Ese me parece súper feo Pero la evolución Os puedo decir Que la evolución Está bastante bien Así que nada más Lo dejaré todo en la descripción Ya lo habéis visto También en el video Así que nada más Pero os ha gustado Esta noticia De Pokémon Sol y Pokémon Luna Y si salen algunas cositas más Intentaré grabarlas Cuando tenga un poquito De rato libre Así que nada más Gracias a todos por el video Nos vemos en los próximos Hasta luego Chau